... Primero que nada agradecer a todas las instituciones que ya vemos que hoy están a unos días todavía del comienzo de la fiesta, que ya están preparando su stand, preparando su lugar donde van a trabajar y eso también una fiesta. Y después, bueno, agradecer a los funcionarios del municipio que han estado trabajando en la limpieza, en la cortada de pasto, en la proligear, pintar, arreglar algunas cosas que habían en los baños, en la cancha también que se replantó el césped, en el circuito aeróbico también que se está cortando el pasto y bueno, todas esas cosas que son mejoras para el parque y para que la gente cuando venga también encuentre un parque cada día más lindo. Una de las cosas que hay que destacar son los lugares techados que se están haciendo, nuevos lugares techados para que la gente tenga, para disfrutar de un picnic, de un asado. Sí, el Consejo Municipal de Libertad ha apostado a lo que son los lugares y a los espacios verdes, a los lugares públicos a mejorarlo y bueno, eso es muy importante. La churrasquera, falta una solamente para techar, pero la que faltó para techar se hizo una más grande en otro lugar para que también cuando hubiera algún tipo de reunión un poquito más grande la gente también pudiera ir con más familiares y poder pasar un rato agradable. Eso también es muy importante y agradecer también a los vecinos del cuidado del parque, porque nosotros por más que uno le ponga esmero y lo trate de mejorar y tenerlo bien, si no fuera porque la gente lo cuida o por ejemplo por el operador que tenemos en el vagón y este también pone voluntad, esto no saldría adelante, así que esto se hace entre todos. Esto nadie lo puede hacer del alcalde solo ni los concejales solos si no lo cuida la comunidad. Ha sido importante que en el vagón nuevamente haya un concesionario que lo trabaje para que esté abierto, que brinde un servicio acá en el parque. Indudablemente que sí, aparte ya lo está mejorando, nosotros ya hemos tenido algún contacto con él también para tratar de seguir potenciándolo y bueno, que la gente encuentre acá en el parque un lugar también para pasar con su familia, con sus hijos, la fiesta de fin de curso, un montón de cosas que se vienen realizando en el parque y cada uno lo llena de orgullo. Ahí está. También recordar del flechado, ¿no? Por estos días de la fiesta, bueno, tanto la calle San José como Morquio van a estar flechadas, no va a estar habilitada la circulación en doble mano. Morquio va a estar flechadas hacia el parque y San José hacia el municipio, digamos, hacia la plaza. La idea es poder mantenerlo después del festival de parque de esa manera porque creemos que va a ordenar mucho más lo que es el tránsito y lo que es también estar allí, los garancianos, el club de abuelos, el colegio, la plaza de deporte, con todo el movimiento que tiene la plaza de deporte, la escuela 49, el gimnasio, entonces todo eso flechándolo Morquio hacia, digamos, hacia Uribe y desde Uribe por San José hacia la plaza, creo que se va a mejorar mucho el tema del tránsito y el tema de la seguridad para todos. Así que eso ya se puede anunciar que va a quedar definitivo. Sí, eso ya pasó por el consejo y va a quedar definitivo y la gente de tránsito está de acuerdo y va a quedar mucho más ordenado, ¿no? ¿Cómo se vive esta previa de la fiesta del parque? Y lo que más me gusta a mí es la previa, digo, porque es cuando uno está construyendo, cuando uno está sumando esfuerzo, cuando uno está tratando de estar junto a la gente y bueno, después, digamos, cuando llega la fiesta en sí, uno como que dice, está la tarea cumplida y bueno, que cada institución pueda andar lo mejor posible, que acompañe el tiempo, que acompañe la gente, que acompañen los artistas, que acompañe el pueblo, esto es una fiesta del pueblo para el pueblo, para libertad, para otros lugares. Me han llamado gente de varios lugares del departamento y de otros lugares fuera del departamento, así que esperemos que el parque se vista de gala como otras oportunidades nos ha ocurrido, ¿no? Ahí está, bueno, las instituciones también, bueno, trabajando, ven como una oportunidad única, muchas instituciones también se han acercado nuevamente, ¿no? A vender los bonos, a hacer todo ese trabajo. Sí, indudablemente que sí, el tema de los bonos, el tema de las instituciones, tienen esa esperanza, esa fe de andar bien económicamente, pero uno lo ve un poquito más allá y trabajar, de repente uno pertenece a una institución y no se encuentra todos los días, bueno, estar una semana trabajando por el parque, clavando pales, clavando palos, tratando de... Y ahí se integra la familia y después también se logra eso que hay, esa unión que hay entre el gobernante, entre los vecinos, entre las instituciones, y entre todo, y bueno, agradecer a la prensa, agradecer a ustedes, Fernando, que de una manera u otra siempre están difundiendo esta fiesta del parque, totalmente popular, con entrada totalmente gratuita, y bueno, y esperemos que, como te decía hoy, que la gente venga y acompañe, ¿no? Las empresas grandes de la zona, más allá del pequeño comerciante que siempre lo hace y colabora, también, ¿no? Han entendido que cada año, bueno, es levantar el teléfono y colaboran. Sí, colaboran en la medida que se pueda. Nosotros prácticamente no... Vamos a decir levantar el teléfono. Bueno, creo que ni el teléfono hay que levantar, las empresas ya llegan cerca a la fecha y están llamando para decirme que cuenten con la empresa y uno no... Eso también tiene que agradecerlo, al comerciante chico, pero también a aquel que viene a poner el esfuerzo y viene a poner el trabajo. Digo, todo suma para que la venta de bonos, es fundamental. Así que es sumar esfuerzo para que todo salga bien, invitar a la gente a que esté, a que disfrute, a que pueda haber artistas que de repente, si vas a verlo a otro lugar, te sale dinero, porque vas a Montevideo, tenés boleto, tenés un montón de cosas, tenés entrada, y acá, bueno, esos artistas los pueden ver sin gastar un peso, solamente traciéndose la silla y un termo y un mate, ¿no?